Son muchas las maneras de conocer Jaén, pero una de las más singulares y con cada vez más adeptos es hacerlo montado en una bici de montaña, atravesando algunos de los parajes naturales más valiosos de España. Así, ha presentado el folleto Viajar en Bicicleta por la provincia de Jaén, una guía con la que administraciones provinciales y autonómicas pretenden promocionar el territorio higienense como un destino idóneo para el cicloturismo a través de cuatro rutas que recorren la provincia. El despegable, que se ha hecho en español e inglés e incluye dos grandes bloques de contenido, recoge por un lado mapas de rutas por la provincia y por otro la descripción detallada de cuatro grandes rutas, las conexiones entre ellas y las variantes que ofrecen.